¡Sí! ¡Otro día cálido al final del invierno! Eso adelgaza mis fluidos. Hola, abecilla del aire. Tomando el sol también, ya veo. ¡Alguien liberó la máquina del clima! ¡Nieve! ¡Después de una semana de cielos despejados! Cody, Desi, Doc Green está jugando de nuevo. Y yo alertaré al jefe en caso de que el Dr. Moroco haya... ¡No, no! ¡Esperen! Eso no es de la máquina del clima. El señor Hutton está decorando para la fiesta. Esto no es Navidad. Pero la próxima semana es pleno invierno. ¿Cuántas festividades tienen ustedes, los humanos? Este es especial. Es solo de Griffin Rock. Todo comenzó cuando... Rescue Bots. Un montón de troncos sepultó un auto. Alguien está atrapado adentro. ¡Alto! Tenemos que quitar los troncos en el orden correcto o podrían recargar mucho peso sobre el auto. ¡Deprisa! Los cuatro robots perdidos por años llegando están a un lugar muy extraño. Ahora es la Tierra, su nueva casa. Optimus Prime, rumbo les marca. De los humanos van a aprender para servir y proteger. Una familia son sus aliados y de los demás ocultos irán. Rescue Bots. ¡Van al rescate! Resumisión. Los seres son. Rescue Bots. ¡Van al rescate! Rescue Bots. ¡Van al rescate! ¡Van al rescate! Permanezca tranquila, señora Niederlander. Y usted también, señor Patitas. Dani, ¿puedes apresurar esto? No de forma segura. Estoy a punto de devolver mis waffles. Devolver tus... ¡Oh, tu desayuno! ¿Podrían decirme por qué hay una pila de troncos en el centro? Para la fogata de pleno invierno. No sé por qué nos molestamos. Ya casi nadie se aparece para verla. Las fogatas no dejan un gran desastre. Sí. Y adivina quién limpia. Ya está a salvo. ¿Cómo voy a conducir robots insensatos? ¡Arrancaron la puerta! Señora, un segundo. Señora, nos tomó mucho trabajo. Por favor, no se enoje. Ah, déjenme manejar esto. Señora Niederlander, nuestro objetivo era sacarla de ese vehículo. A veces, cuando hacemos eso... ¡Esto no hubiera pasado si esa pila de troncos no fuera un peligro! ¿Para qué hacer una fogata si nadie va a venir? Nosotros sí. Muy bien. ¿Qué tal si la llevo a usted y al señor Patitas a casa? Bien. Lléveme a mi cabaña. ¿La que esté en las montañas? Ahí es donde me quedo cada año durante esta fiesta ridícula. Bueno, después de usted. La última vez que transporté al señor Patitas me dejó un fragmento de algo apestoso. Ya recuerdo. Tuvimos las ventanas abiertas una semana. ¿Jovencito? Usa ese ruidoso tractor tuyo para remolcar mi auto. ¿Soy ruidoso? Sí, señora. ¡De nada! Tal vez la anciana cruñona deba llamar a otros la próxima vez. Que también podrán bajar a su gato del árbol. Es una lástima que sea tan ingrata. Me pregunto por qué no le gusta esta fiesta. Sí, ¿qué tiene en contra de recibir regalos? Por cierto, ¿qué me van a regalar? Como si fuera a decirte. Yo ni siquiera recuerdo. Hice click, compré y el ferry los traerá hasta aquí. ¿Se supone que compremos regalos? Así es como funciona. Necesito varias cosas. Te daré una lista. Los regalos cuestan dinero, ¿verdad? ¿Dónde conseguimos el dinero? ¿Alguien quiere explicarme de qué se trata esto de pleno infierno? Era una tormenta de invierno como ninguna otra. La gran tormenta de 1713. Nieve y hielo habían sepultado a Griffin Rock, atrapando a los residentes de la isla en sus casas. Los barcos de abastecimiento no podían viajar y cuando la comida se acabó, la gente no podía encontrar más. Entonces, en una noche nevada, un misterioso visitante se escabulló sin ser visto en cada hogar y dejó pan en las despensas vacías. Jamás nadie descubrió quién era este benefactor. Así que desde entonces fue conocido como el jinete de pleno invierno. Es claro que el jinete mantuvo su identidad en secreto por miedo a ser arrestado por invadir propiedad. ¿Así que la gente da regalos como una forma de honrar al jinete misterioso que salvó al pueblo? ¡Claro! Y lo mejor es que la gente aún encuentra pan en su puerta cada mañana de pleno invierno. ¿Un jinete de 300 años? Lo siento, pero yo no voy a comer ese pan. No, Blades. Es alguien más que sigue con la tradición, pero nadie sabe quién. ¿Y la fugata qué tiene que ver con todo esto? Después de la nevada, todos se reúnen en el centro y encienden el fuego. De ahí surgió. Siento decírtelo, Chase, pero ese aromatizante no lo oculta. Gracias al señor, patitas. Todos a la cochera, por favor. Tormenta de invierno. Como si esta fiesta no nos mantuviera ocupados. Bueno, al menos el pueblo no tendrá que decorar con nieve falsa. ¿No es algo maravilloso? La nieve en el camino complica los rescates. Oh, yo creo que es hermoso. También yo. Espero que nieve toda la semana. Ha nevado toda la semana. Las condiciones son tan malas que nadie ha podido ir a comprar regalos. Y para aquellos que ordenamos en línea, el transbordador con nuestros paquetes no podrá llegar. Lo que significa que no tendré el chocolate gourmet que compré para mí. Quiero mi cocoa. ¡Méity! ¡Méity! ¡Ombre al agua! ¡Auxilio! Ser solo un vehículo de tierra puede ser frustrante. Yo también me siento revolucionado sin tener a dónde ir. Descuida. Blades y Heatwave lo lograrán. ¡Por ahí! ¡Kate, Heatwave, siga nuestro reflector! ¡Entendido! ¡Te tengo, amigo! ¡Lo logró! Pero el contenedor no se salvó. ¿Qué? ¡No! ¡Todo en orden! Mario está a salvo, papá. Pero el contenedor con los paquetes se perdió. Ah, entendido. Espero que el resto del pueblo tome la noticia mejor que eso. ¡Esto es una catástrofe! ¿No hay regalos para la mañana de pleno invierno? ¡Oh, la humanidad! Mis regalos estaban en el transbordador. Por favor, díganme que compraron regalos en la localidad. Lo siento, Danny. Los ordenamos en línea como la mayoría de la gente. Tal vez todavía consigamos regalos en el centro. Excepto que cerraron las tiendas cuando empezó la nevada. Nadie debería estar afuera con este clima. Es casi imposible conducir con responsabilidad en estas condiciones. Traten de volar. No tengo sensibilidad en mi rotor trasero. Ay, enfréntenlo. Esta fiesta fracasó peor que nunca. ¿Estás triste porque tus regalos se perdieron en el mar, Cody? Un poco. Ordené cosas bonitas para mi familia. Y para ustedes también. Pero sobre todo, estoy triste porque no tendremos pan mañana. Quien sea el jinete de pleno invierno, no podrá hacer las entregas con esta nieve. ¿Por qué no consumes el pan de tu propia cocina? No se trata del pan. Pero acabas de decir... Es sobre la tradición. Estar con tu familia, encontrar el pan en la puerta, te da una sensación de calidez interna. ¡Claro! Porque el pan es caliente. No, no. Quiere decir la combustión interna. Tal vez no he sido claro. Ya entendí. El pan recuerda a todos por qué están celebrando. Sobrevivir a la tormenta es una cuestión de gratitud. ¡Exacto! Solo que a nadie en el pueblo quizá le interese eso. Solo quieren los regalos. ¿Emergencias de Griffin Rock? ¿Señora Niederlander? ¿Nos necesita a todos en su cabaña? ¡Ay, por favor! ¿Exactamente cuál es la emergencia? ¿Hola? ¿Señora Niederlander? ¿Hola? ¿Se perdió la comunicación? ¡Ay, es mejor que vayamos! ¡No puede ser en serio! ¡Papá, está en la montaña! ¿Podemos esperar hasta primavera? Solo espero que el señor Patitas... ¿Por qué darle razones para quejarse de nosotros? ¡Pero apreciar a lo que hacemos! ¡Pero! ¿Y si nos necesita de verdad? Cody tiene razón. Con este trabajo nos comprometimos. Eh... De acuerdo. ¿Cómo llegamos allá arriba? Los caminos están cubiertos de hielo. Y los vientos son demasiado fuertes para volar. Boulder tal vez podría lograrlo. Dijo que nos necesitaba a todos. Tengo una idea. Bien pensado, Cody. El cuartel general móvil es ideal para esto. Los teléfonos siguen sin funcionar. Ojalá la señora Niederlander esté bien. Pero no se molesten con ella si resulta no ser nada. No creo que nos hiciera ir a menos que fuera importante. Eso espero. ¡Avalancha! ¡Sujétense! ¡Sale! ¡Sale! ¡Guau! ¿Todos están bien? ¡Ah! ¡Bien! ¿En relación a qué? Aunque sugiero que prosigamos a pie desde aquí. ¡De acuerdo! Señora Niederlander, ¿qué podemos... ¡Étren antes de que dejen salir todo el calor! Se ve bien para mí. Tampoco hay gatos en los árboles. Intentemos escuchar. Escuchar a escondidas me genera conflicto. Imagina que es vigilancia encubierta. Eso funciona. Ahora, ¿sí puede decirnos cuál es la emergencia, señora? Necesito que alguien entregue mis paquetes de la mañana de pleno invierno. ¿Yo? ¿Nosotros? ¿Usted? ¿Nos trajo hasta aquí arriba durante el peor clima desde hace 300 años? ¿Para hacer sus entregas? Es lo menos que pueden hacer después de que sus robots arruinaron mi auto. ¿Eh? Ok, déjame decirle algo. Señora Niederlander, ¿qué hace que entregar esos paquetes sea una emergencia? Son importantes para toda la comunidad. No creo que... Papá, tiene razón. Son importantes. La señora Niederlander es el jinete de pleno invierno. ¿Cuántos años tiene? No soy el original, Cabeza de Chorlito. Antes de mí, fue el viejo señor Delgado. Y antes que él, la señora Crabtree. ¿Pero por qué lo hace? Esta festividad comenzó por un acto desinteresado de bondad. Cada año es más difícil para la gente recordar eso. Lo hago para que no olviden. Es una buena razón. Y los últimos 49 años, jamás he faltado a una mañana de pleno invierno. Y tampoco va a faltar a esta. No, si podemos ayudar. Hay que movernos rápido. Amanecerá en unas horas. Necesitamos bolsas grandes. ¿Tienes sábanas que usar? Muchas. Y ahora basta de charlas. Hay que moverse, gente. Guau. ¿Quién diría que la señora Niederlander tiene un corazón de oro? Yo no. Creo que ya me resfríe. También yo. Aunque nosotros no nos enfermemos. Muy bien, robots. Parece que tenemos entregas que hacer. ¡Jinetes de pleno invierno! ¡Todos a rescate! Ha! Si pudiera abrir tu corazón Y ver lo que está dentro Te encontrarás un lugar magico Con todos los tipos de tránsito You don't want to hide It knows what a gesture can bring Like the warmth of a fire And you'll know what it all means It just gets brighter and brighter It just gets brighter and brighter The light in their eyes Light the fire You know the reason Is not just the season There's something much more Light the fire With every heart warming With every heart warming A midwinter morning Together we'll all light the fire Together we'll all light the fire Together we'll all light the fire There's a glow on your face When the feeling is right And it keeps glowing and growing Until it feels like you could light up the night And when you let it all out It'll grow even more You'll know what the fire's all about Bringing us closer and closer To what you're here for Light the fire You know the reason Is not just the season There's something much more Light the fire With every heart warming A midwinter morning Together we'll all light the fire Parece que apenas lo logramos También parece que la señora Niederlander contó mal Sobró uno Sí contó bien Es para nosotros Wow Creo que no esperaba nada Eso lo hace algo lindo Imagino que así fue como se sintieron todos La mañana de pleno invierno Ah, qué bien Oye, eso nos pertenece a todos ¿Qué no te enseñé buenos modales? Ya lo juntaminaste, Kate ¿Qué? Tengo hambre No puedo consumir pan Siento que nos perdemos de algo Tal vez si lo olemos No se trata del pan No, se trata de la combustión interna ¿Verdad, Cody? No, se trata de la combustión interna Bringing us closer and closer To what we're here for Light the fire You know the reason Is not just the season There's something much more Light the fire With every heart warming A midwinter morning Together we'll all light the fire We all know how The time is now Gather around And let's all light the fire Light the fire Light the fire Light the fire A midwinter morning Together we'll all light the fire Chocolate caliente Hecho por mí Feliz pleno invierno, señor Prescott Oh, igual para ti, Danny La intención es lo que cuenta En contra de lo que esperábamos La fogata sorprendentemente reunió A un gran número de ciudadanos Y todos se ven felices de verdad En especial aquellos cuyos regalos Están en el fondo del mar Bueno, debe ser un pan muy especial Sí, lo es Oigan, ya sé que esto será como un golpe Pero jamás me gustó esta fiesta Oh, ¿en serio? Increíble Pues lo has escondido muy bien Gracias por informarnos No, 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 es cierto Tengo que admitirlo Fue divertido salvarla Chicos, la señora Niederlander Quiere hablar con nosotros Gracias, Charlie Por ustedes y sus confiables robots Tenemos la fiesta que había anhelado La gente se despertó esta mañana Tomó el pan en sus manos Y recordó que es lo que celebramos Pero ahora me doy cuenta De que mis días como jinete quedaron atrás No diga eso No, es hora de pasar el pan Y por eso quisiera pedirles ¿Considerarían ser los jinetes de pleno invierno? Señora Niederlander Mi familia y yo estaríamos honrados Oigan, yo puedo encargarme de hornear el pan No, no, no... No, no No, no 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 Leje